como una pérdida de una gran oportunidad y que lo que nos debe enseñar es eso, más bien que no hacer. En el caso de Estados Unidos sí, obviamente hay una variedad mucho más grande en el tipo de modelos, tipo de recaudo, tipo de destinaciones. Hay elementos comunes y es que obviamente es un modelo más capitalista orientado al mercado con unas reglas fijadas por el Estado, pero con un modelo mucho más orientado al mercado. Generalmente todos los modelos aplican alguno o varios tipos de impuestos en alguna de las cadenas de fase de valor y estos se suman a los impuestos generales que vienen de código tributario. Entonces sí hay una mayor cantidad de recaudo en los distintos modelos de Estados Unidos. Obviamente hay mucha variedad entre los diferentes estados y eso lo pueden ver en la tabla que les mencionaba al inicio. Y hay impuestos que son en su mayoría o con un porcentaje al precio de tal, es decir, al precio que se le vende al consumidor o se basan en el peso del producto o en la potencia generalmente de THC. Esto es bastante común en los distintos modelos de regulación que se decide grabar sobre la base de esa sustancia que es la que preocupa a salud pública, que es el THC, para desincentivar quizás variedades que tengan una alta potencia, por ejemplo. Y en cuanto al recaudo, pues hay estados de nuevos, los modelos son muy distintos. Por ejemplo, en el caso de California para el año 2020 se tenía un reporte de que ya se habían recaudado mil millones de dólares en impuestos por cuenta de la industria reciente. Este es el más alto y el que le sigue es por ahí la mitad que es el estado de Washington y pues de ahí para abajo. Esa tabla también la pueden encontrar en el libro. ¿Y cuál es el gasto del recaudo? Exacto. Ahí hay unas jurisdicciones que tienen modelos muy interesantes, Massachusetts, California, Oregon, que destinan desde el inicio, desde el modelo, una destinación específica para el recaudo que se haga. Sea para, en gran parte hay mucho de programas de salud pública, para prevención del uso, para reducción de daños o para programas de salud mental. Y hay otra parte de enfoque reparador fuerte, por ejemplo, en Illinois, en Oregon, en California también, a través de programas de inserción laboral para poblaciones marginalizadas, a través de programas de priorización de desarrollo comunitario en estas zonas que fueron más afectadas por la guerra contra las drogas. Eso de nuevo también lo pueden ver ahí en esa tabla. Hay otros estados que no tenían una destinación específica que fuera muy transformadora en materia de enfoque reparador. Y por último tenemos el caso de Canadá, que está quizás en un punto medio entre ese modelo de Uruguay, que es súper centrado en el Estado, y entre el modelo de Estados Unidos, que está súper centrado en el mercado. En el caso de Canadá hay unos licenciamientos privados a la producción, pero en últimas el Estado mantiene el monopolio de la distribución, inclusive a nivel de las provincias. Lo interesante es que, si bien hay un marco de regulación general, todas las provincias tienen un margen de flexibilidad para definir las reglas que van a adoptar en cada una de sus jurisdicciones. Y eso puede ser positivo, lo conversábamos ahorita con Hernando, de cómo nos pensamos la autonomía territorial, por ejemplo en el caso colombiano, cómo nos pensamos la autonomía territorial de definición de gasto, de ingresos que puedan tener autoridades territoriales y de esa destinación. Creo que en el caso de Canadá se puede hacer esto, pues porque hay un modelo político distinto. Y en términos de impuestos, estos los definen más bien las provincias con diferentes modelos. Hay impuestos, son bastante diferentes en el caso de si es, por ejemplo, solo flor, o si son productos con un nivel de transformación más alto, y ahí hay diferencias en las reglas. Pero lo que sí tienen en común es que todas las provincias firmaron un acuerdo, se llama como el Acuerdo Coordinado de Tributación de Cannabis. Esto era para no pasarse de un máximo, de manera que se pudiera mantener de nuevo la competencia entre precio, que el precio logre competir con el mercado ilegal, que de nuevo para el caso colombiano es un reto aún mayor. Y se financia, la destinación en el caso de Canadá no es tan específica como en algunos de los estados de Estados Unidos, sí, y no hay información muy clara. Y yo creo que eso se relaciona con algunos de los principios que hablan de cómo la política fiscal debe ser transparente, debe ser publicada a la ciudadanía, debemos conocer como ciudadanos, cómo se está recaudando y cómo se está gastando. Puede ser porque aún sea muy reciente la regulación en Canadá, pero esa información aún no está ampliamente disponible. Ahora, sigo por el recorrido del texto y ya casi voy a terminar. Voy a pasar rápido por la sección 4, que es una sección en la que pasamos de todo ese análisis de las experiencias comparadas a situarnos de nuevo en Colombia y qué es lo que hay aquí en materia de cuál es el tamaño de nuestra población usuaria de cannabis hoy, cuál es el tamaño de la producción de cannabis hoy, cuál es el tamaño de ese mercado, es ilegal y la comparación es difícil, pero cuál es el tamaño de ese mercado ilegal hoy, y qué nos dice eso sobre el potencial de recaudo. Si estimamos que en Colombia hay un poco más de un millón de personas, según el censo, que son usuarios de cannabis, qué nos dice eso sobre el potencial de recaudo cuando pasemos a un mercado regulado. Y situado también en un breve recorrido por la situación socioeconómica del norte del Cauca, porque es esa región donde se concentran históricamente los cultivos, entonces si nos pensamos en una política transformadora, pues habría que priorizar precisamente la región donde históricamente ha estado la marihuana en Colombia. Y cerramos con la propuesta, que la propuesta de nuevo es más un punto de discusión, y estamos los tres autores muy curiosos a ver qué nos dicen de Ana Paola, qué nos dice Hernando sobre la propuesta, y es, bueno, qué podemos decir sobre cómo se debería grabar, cómo debería ser el diseño fiscal para la marihuana en Colombia. De nuevo, la política fiscal debe estar en función de alcanzar estos objetivos de la regulación, pero hay un problema grande, es que a veces los objetivos entran en tensión entre sí mismos. ¿Cómo armonizamos el objetivo, por ejemplo, de proteger la salud pública con el objetivo de reducir el peso de la marihuana en el crimen organizado? Y esos son dos objetivos que entran en una tensión constante y es la que más vemos. Porque si ponemos demasiados impuestos y se vuelve un precio muy alto de la marihuana, pues ya, todo el mundo va a permanecer en el mercado ilegal. No se vuelven dos objetivos en tensión. ¿Cómo hacemos para que también se desincentiven, por ejemplo, variedades de alta potencia? Sin que se permita también un poco de un margen de flexibilidad hacia la industria, sin que sea una regulación como la de Uruguay, donde la potencia era tan bajita que a nadie le interesaba, porque pues ya no cumplía el efecto placentero que la gente estaba buscando. Exacto, no traba. Si no traba, pues ¿para qué? Entonces, los principios entran en tensión entre sí y los objetivos de la regulación entran en tensión entre sí. ¿Cómo hacemos para que podamos llegar como hace, como dicen los gringos, ese sweet spot? Y es muy difícil. Damos algunas pistas, de nuevo, para la discusión. En la primera parte, ¿cómo movilizamos recursos? Pensamos que deben haber impuestos directos a las rentas de toda la cadena de valor y pensamos también que debe haber impuesto indirecto a la venta o al consumo. Queremos que este impuesto indirecto a la venta tiene como objetivo desincentivar conductas no saludables o al menos compensarlas hacia el sistema de salud y que por eso debe haber un gravamen a la marihuana en el escenario de la regulación, siguiendo lo que ya pasa con otras sustancias psicoactivas que están reguladas, pues con una regulación rara, pero reguladas, como son nicotina y alcohol. Bueno, consideramos que sería bueno fijar una tarifa a partir de concentración de THC. Este tema de desincentivar variedades con potencias exageradamente altas es una preocupación que se ha visto en otras jurisdicciones y que se deben generar algún tipo de mecanismos a través de la política fiscal. Y, pues de nuevo, ahí volvemos a reiterar el hecho de que hay una tensión porque esto nos puede llevar a un precio muy alto de la marihuana y que eso haga que no sea atractivo transitar al mercado legal. Y por eso es importante esta conversación con los que estamos acá y muchos más. Y en cuanto a la destinación del recaudo, que es donde creemos que la regulación tiene la posibilidad de ser una política pública transformadora, hay algunas ideas y puede haber muchas más. Ofrecemos tres. La primera es que se debe destinar algo del gasto para la institucionalidad de funcionamiento. Y ahí hay debates de si debe haber una institución que se cree para el funcionamiento o si nos bastan las instituciones ya existentes para que se encarguen del funcionamiento. ¿Queremos que el INVIMA esté a cargo de la regulación de la marihuana? ¿O queremos que el Fondo Nacional de Estupefacientes esté a cargo? Pues tal vez no. Entonces es necesario quizás crear una institucionalidad autónoma que se encargue de esto. Y la creación de una institucionalidad tiene que ver también con cuál es la orientación de la regulación. Si la orientación es que cumpla cuatro objetivos que son bastante diferentes entre sí. Necesitamos al tiempo gente que sepa de salud pública, gente que sepa de desarrollo rural y gente que sepa de conflicto armado. Entonces, ¿cómo creamos un espacio en el que haya articulación interinstitucional, intersectorial y parte del recaudo debe destinar, al menos en los primeros años, ese funcionamiento? Pero consideramos que debe ser gradual y eventualmente esto pase a funcionamiento ordinario del Estado. Un gasto importante tiene que ser en salud pública y aquí es importante un elemento de los principios y es generar información estadística que permita orientar mejor la política pública. El Observatorio de Drogas en Colombia, que es una entidad muy robusta, debería generar esa información sobre tendencias de uso, edad, predisposiciones, información que hoy no tenemos y que a través de la financiación del recaudo se pueda generar esta información del ODS y esa información sea la que oriente el diseño y formulación de la política pública, sobre todo en materia de reducción de riesgos y daños. Y por último, el enfoque reparador. En el enfoque reparador hay unas cosas que son simbólicas y que puede que ni siquiera necesiten recursos y es partir de reconocer el error, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar de que el Estado el día de mañana regule esta sustancia teniendo un momento como de verdad, de reconocimiento público, de decir nos equivocamos e hicimos mucho daño en nombre de esta política por muchos años a mucha gente de muchas regiones? Eso ni siquiera requiere destinación de recursos, solamente un poquito de honestidad y de poder poner la cara en nombre de todos los errores que se cometieron durante estos 60 años. Pero esa reparación simbólica no es suficiente, no nos bastará con que, y mucho menos le bastará a la gente afectada, con que le digan disculpas. Entonces sí debe haber una destinación de recursos, proponemos que sea. De nuevo a la caracterización de las poblaciones afectadas, creo que una cosa importante es que decimos, hay poblaciones afectadas, pero ¿sabemos cuáles son, dónde están y cuáles son las afectaciones? La verdad es que no, no sabemos si, y hay un rango de afectaciones que pueden ser desde lo material en pérdida de medios de vida, en desplazamiento, que pueden ser los daños emocionales, que pueden ser los daños a la salud. Tenemos que empezar por caracterizar quiénes son esas poblaciones afectadas, dónde están, y de nuevo proponemos que esto se debe hacer a través del observatorio en participación con estas poblaciones, con el recaudo que se logre hacer de la regulación, y que se priorice, por supuesto, desarrollo rural, particularmente a través de la financiación a puntos 1 y 4 del acuerdo de paz. Yo creo que igual estas, como les hemos insistido y en el texto lo verán, así somos bastante cautelosos en simplemente poner a andar la discusión sin decir que esto está acabado, sino que más bien necesitamos empezar a hablar un poquito más en detalle de qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos regular. No estamos pidiendo regular y, como decía ahorita, pasar la página adelante. Tenemos que estar en capacidad como sociedad civil de ofrecer unas propuestas más concretas y un detalle más concreto de lo que debería contener ese modelo regulatorio. Y también en esa cautela es estar abiertos a la experimentación, el ensayo y error. Entonces, la prohibición lleva 60 años consolidándose, afinándose como un aparato quirúrgico perfecto, pues asimismo la regulación tomará su tiempo en ajustarse y afinarse y en definir qué funciona y qué no funciona y tenemos que estar abiertos a esa exploración, muy cuidadosa, porque las vías de la gente están de por medio, pero la exploración. Y siempre teniendo en cuenta que cualquier escenario de ensayo y error de la regulación será un mejor escenario que cualquier escenario de la prohibición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.